Resident Evil en un minuto excitante Un sensual escuadrón de la policía Conocido como los estrellas Conformado por Chris Rocka Redfield, Jill Valentine Y nuestro señor de la maldad genérico El otro No, el otro Es atacado por amantes de los furros y huyen Pero en su escape son tragados por una mansión maldita Llena de zombies calvos Y como en todo juego de zombies Nuestros héroes tendrán que enfrentarse a Serpientes, tiburones, abejas, arañas Y hasta un puto dinosaurio Para que todo culmine con la increíble revelación De que Gafas Oscuras en la noche Es un traidor Y que la mansión escondía un laboratorio del mal Muy malvado, lleno de maldad De Umbrella, Gafas Malvadas muere Y ahora hay que acabar con el Joker zombificado Con una compleja estrategia de ¡A la mierda! ¡Esto es América! Y todo tiene que acabar con una enorme Dale like y suscríbete para más contenido excitante